Es el rin con el que venía la bicicleta de ruta es de 28 huecos y está torcido, no sé si se va bien ahí es de 28 huecos y se torció una vez que me quedé pinchado en pereira y eran como las 11 de la noche y no me pude pinchar y entonces me tocó andar pinchado un rato y los mejores rines para salir de paseo son de más huecos, entre 32 o 36 huecos mucho mejor, el peso no es tan importante cuando uno está de paseo y tengo el otro rin que es el que tiene actualmente la bicicleta en mi carrito todo, pero bueno el otro rin, este es el que le puse este es de 24 huecos y se tuerce cada rato que bajo muy rápido y mejor conseguir de 32 o 36 huecos esta llanta ya tiene como un bulto por ahí entonces me toca cambiarla cada vez que se parte un radio se tuerce la llanta muy feo el rin muy feo y me toca centrarlo bueno igual si se parte el rin me toca centrarlo si se parte el radio pero entonces recomendación 32 o 36 huecos y si lleva peso de más como en los paseos como el sleeping y la carpa entonces necesita más este soporta como 10 kilos solamente pero es suficiente la carpa y eso pues pesan como 5 kilos entre las dos cosas y estoy planeando otro paseo para acampar el otro puente festivo que hay en Colombia voy a hacerlo y recomendación sleeping por el frío y la carpa por la lluvia y algún animal o alguna cosa nada eso sería breve tenga cosas que le permitan hacer aventura como los pedales los pedales son de montaña no son de ruta son de montaña para poder caminar en los zapatos que lleve y agua carbohidratos y nada de carbohidratos aluminio porque no se es como más resistente según tengo entendido que el carbono y que me dure 5 años está re bien con todo el uso y el abuso que le he dado re bien listo chau